Hola que tal chicas, bienvenidas a mi canal, igualmente les doy la bienvenida a este nuevo video donde estaremos viendo bolsos ideales para regalo esta navidad. Vamos a comenzar con este de la marca Michael Kors, su precio es $119.99 es un color super en tendencia chicas, además que muy combinable. El nombre de la marca y los cerrajes están en color dorado. Ahora vemos este otro, igualmente es una excelente marca a un super precio, $49.99 es ideal. Tiene un estampado chicas pero es muy combinable, tiene los colores ideales. El strap es precioso, tiene por ahí un trenzado al comienzo y final. Así que vean que bonito luce chicas. Ahí lo estamos viendo, es precioso. Por aquí vienen dos bolsos de la marca Kors. Vean, es en color negro, ideal para llevarse en el hombro y super combinables chicas. Es de excelente calidad y su precio es $129.99. Los cerrajes son en color plata, por ahí lo podemos ver, es ajustable lo que es el strap. Tiene sus etiquetas originales, así que vean chicas que bonitos son. Hay una multitud de bolsos preciosos, aquí vemos otro, es de la marca Karp. Vamos a ver, está en descuento chicas, es en $48.99 que lo podemos encontrar aquí en la tienda Ross. Vean, se puede utilizar cruzado o bien en el brazo. Es un tanto transparente, por ahí lo podemos ver, tiene esas figuras en color negro, pero tiene ese efecto de transparencia. Aquí vemos otro de la misma marca, es una combinación negro y gris. Su precio original $198.00, es para utilizarse cruzado. Y el precio que la tienda nos ofrece es $54.99. La marca está en todo lo que es el strap, ahí lo podemos ver. Es un bolso ideal chicas para utilizarse en outfits informales. Tiene su bolsito extra, vean que bonito. Y la piel está labrada, ahí lo podemos ver cuando acerco la cámara. Es un bolso realmente lindo chicas. Aquí viene este otro de la marca Kaspé. Vean chicas, es en un material tipo ante, tipo terciopelo. El strap es ajustable. Los cerrajes son preciosos. Tiene por ahí de hecho esa otra opción para utilizarlo en el brazo. Inclusive me parece que es igualmente ideal para utilizarse en el hombro chicas. Ahí podemos ver el precio, es $89.99. Ahora vamos acá con este otro de la marca Michael Kors. Tiene por ahí lo que es el estampado, el emblema clásico. Es $198 el precio original. Y aquí en la tienda tiene un precio súper accesible de $69.99. Este modelo de bolso chicas lo estuve viendo por aquí en la tienda en varios colores. Está este en color crema, está el café chocolate y un gris oscuro. Este que estamos viendo ahora es ideal para tenerlo en nuestro fondo de armario. Es un color básico súper combinable. El tamaño es ideal. Tiene suficientes bolsitas chicas para ahí separar nuestras cosas. Un excelente precio y la marca igualmente es de gran calidad. Vean, tiene las agarraderas suficiente espacio para llevarlo en el brazo o bien de forma cruzada. Ahora vemos este, es pequeño pero tiene el espacio suficiente para llevar lo necesario chicas. Es un color azul precioso y su precio es $59.99. Ya una vez que tenemos los bolsos clásicos o los colores básicos chicas, entonces sí ya podemos enfocarnos en este tipo de color. Y así ir añadiendo los bolsos que más nos gusten y que sean más combinables para nuestro armario. Ahora vemos este otro, es de la marca Calvin Klein. Igualmente tiene por ahí las letras de la marca. Su precio original $148.00 y lógicamente aquí en la tienda tiene un precio mucho más bajo chicas. Tiene por ahí la combinación con ese color berenjena o morado oscuro. El strap precioso con la marca incluida. Se cierra a través de unos imanes chicas, por ahí lo estoy acomodando. Vean que bonito luce. Yo creo chicas que nosotros como mujeres nunca tenemos los suficientes bolsos. Siempre va a haber alguno que nos llame la atención, que nos agrade o que quisiéramos tener en nuestro armario. Y este tipo de tiendas son ideales para adquirirlos. Ahora les muestro estos dos. Son de un tamaño ideal chicas para utilizarlos como bolsos de viaje. Son excelentes marcas, excelente calidad. Así que es ideal chicas para darles ese uso. Aquí vemos el precio es $119.99. Vean que colores tan bonitos chicas. Son súper combinables. Así que ideales. Vean es sumamente grande. Tiene demasiado espacio. Igualmente vemos aquí este otro modelo. Vean que bonito luce. Ahí tiene el nombre de la marca. Es precioso chicas. Es muy muy bonito. Este tiene un costo de $129.99. Por ahí lo vamos a ver por la parte de atrás. Chicas, si les gusta el contenido de este video, les pido que se suscriban a mi canal. Normalmente estoy subiendo contenido parecido a este. Así que si les gusta ver pasar un tiempo agradable, un tiempo bonito, viendo bolsas, zapatos, ropa. Les pido que se suscriban a mi canal y que me regalen un me gusta. Activen la campanita chicas para que reciban las notificaciones cada vez que subo algún video. Este otro en color plata. Aquí vemos otra opción. Igual es de la marca Michael Kors. Vean chicas, este otro es Kate Spade. Preciosos. Aquí hay varias opciones de colores plateados chicas. En diferente tamaño, en diferente estilo. Este se puede utilizar cruzado o bien en el brazo. Aquí viene este otro. Es más informal. Pero igualmente excelente la marca. Vamos a ver ahí el precio. $49.99 de $178 chicas. Así que este es una gran opción. De verdad que sí chicas. El color plata es súper combinable. Así como el color oro. El color plata ideal chicas para las que tenemos un tono frío. Aquellas chicas a las que les queda el color azul es ideal para combinarlo con el plata. Y los colores cálidos lógicamente los vamos a poder combinar con el dorado. Esta es preciosa chicas. Son bolsos preciosos, ideales para tener en nuestro armario. Aquí vemos esta tipo billetera. Es una bolsita igualmente que se puede llevar en el hombro. $89.99 es el precio. Es la marca Michael Kors. Es ajustable. Así que vean este otro modelo. Es en círculo. Es redondo. $69.99. Su cadena es en color oro. Aquí está otra opción de bolsito negro. Y realmente tienen un muy buen precio chicas. Está aquí en redondo y el otro tiene otra forma. Así que podemos elegir el que más nos gusta. Ahora viene por aquí esta otra opción. Es una combinación de colores muy original. En el beige y el color arena. Yo no había visto esta combinación en esta marca chicas. Así que es preciosa. Su precio es $99.99. Tiene ese strap en color beige. Así que lo podemos utilizar inclusive cruzado. Aquí tenemos esta otra opción que les mencionaba hace rato. Es un tono más oscuro que el anterior. Lo teníamos por ahí en crema y ahora en este café más oscuro. Este está en oferta chicas de $130.99 a algo así. Este tiene por ahí una manchita. Así que si creemos que lo podemos limpiar pues sería una opción para adquirirlo de esa manera. Aquí vemos este bolsito en esta forma tan original. Vean tiene por ahí esa agarradera pero se me hace muy muy pequeña. Es para llevarlo en la mano. Su precio $49.99. Igualmente tiene su strap para utilizarse cruzado. Una vez más tenemos este en color plata. Vamos a ver este es café. Es de la diseñadora Patricia Nash. $79.99 es el precio. Es un bolso ideal para tenerlo como fondo de armario por el color, por el tamaño. Vean este chicas es hermoso. Está en descuento $62.99. Me parece que es de la marca Dolce Vita. Este me encantó chicas. Está súper original, un color súper combinable. Tiene ahí la opción para utilizarse en el brazo y para usarlo también de forma cruzada. Aquí tenemos el color caramelo o color camello. Igualmente este bolsito está en varios colores. Así que vean el precio es $89.99. Este que viene enseguida, vean, a mí me encantó. Es Michael Kors también. Precio $79.99. Es un color y un bolso ideal, chicas, para tenerlo como fondo de armario. Los cerrajes son en dorados. Tiene por ahí lo que es el nombre de la marca al frente. Vamos a ver qué más viene por aquí. Este en color verde es un material tipo... Es impermeable, algo así. Chicas, este en este color es fabuloso. Vean qué bonito labrado tiene. Igualmente, $69.99. Es ideal, chicas, para llevar lo necesario. Ahora vamos al otro extremo. Otro súper, súper grande. Precio $69.99. Igual es la misma marca. Excelente calidad. Su bolsito extra. Ideal, igualmente, como bolso de viaje. Vamos a ver qué más les muestro por aquí. Este, chicas, me parece... Es de la marca Calvin Klein, sí. En color negro, $59.99. Para mi gusto, chicas, lo que es la marca Calvin Klein. Es una excelente marca y a precios súper accesibles. Este de la marca Coach, $99.99. Ideal, chicas, para tenerlo igualmente como fondo de armario. Este bolsito, siempre, 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 se va a poder llevar. No pasa de moda. Súper cómodo de utilizarse. Aquí vemos este otro color. Es el mismo bolsito. Vean, tiene su strap con la marca para utilizarse cruzado. Precio $89.99. Es importante que cuando adquiramos nuestros bolsos, les demos el cuidado necesario, que tengamos atención, chicas, en conservarlos en algún lugar seco, en algún lugar que no les dé el sol. Es importante tener cuidado con ellos, para que no se nos vayan a maltratar o se vayan a echar a perder. Este otro fue uno más de mis favoritos. Es de la marca Calvin Klein. Tiene por ahí un labrado en lo que es el material y unas bolsitas en los costados. Así que este realmente, chicas, es muy, muy bonito y su precio es $54.99. Chicas, les agradezco su compañía. Gracias por estar conmigo en este video. Reciban saludos y bendiciones.